Bueno familia, ¿y ustedes saben quién brincó y saltó? Sí, cuando se enteraron. Por ahí de los seis años de una, y por ahí lo de otro personaje, que yo repito, cuando todo es independiente, todo fluye, por eso es que estamos como estamos en nuestro país. Pero bueno, brincó, saltó, pataleó, le faltaron las lagrimitas, así bajando, pero es que todavía no se la creían, porque esto, esto está pasando en Latinoamérica, y el dicta de Miraflores, Dios de Cabello, no saben dónde esconderse ahora. Sí, porque, ustedes saben que todo comienza por alguna parte. Pero familia, el dicta de Venezuela, el actual de Brasil, Lulita, expresaron, y Dios de Cabello, expresaron, el día de ayer, 7 de diciembre, cada uno en su, en su aspecto, la solidaridad, con la, la vicepresidenta, Cristinita, y, obviamente, con Pedrito. Una de seis años, que le tocará, inhabilitada, totalmente, para que no piense nada en el futuro, como pasó con un galáctico por ahí, en algún momento, y el otro, Pedrito, Pedrito, que ustedes saben todo lo que pasó, pero usted sabe que todo el que intenta, hacer dicta, quiere cambiar siempre, las reglas, quiere transformar a través de lo que ellos se crean, así como pasó en Venezuela, así como quiere nacer en Colombia, así como ha pasado en otros lados. Desde Venezuela, expresamos nuestro firme rechazo, a la, permanente situación, que sucede, con la señora Cristinita, si, también, por aparte, el señor Lula, salen diciendo, que ellos saben muy bien, que esto viene por parte, siempre le echan la culpa a los demás, ellos nunca son responsables de nada, yo sé que ustedes se han dado cuenta de esto, pero estos señores, nunca son responsables de nada, también salieron por lo de Pedrito, salió Dios de cabello, que no, que por qué, que por qué pasa esto, que esto ya venía pensado desde el gran país, y que esto es así, que bueno, ustedes saben muy bien que ellos, tratan siempre de echarle la culpa a otros, y ellos no reconocer, la responsabilidad, que tienen, ante un mundo, ante un país, y ante muchas personas, salieron todos estos personajes, por eso se los traigo de última hora, cada uno de estos personajes, esto está pasando en la actualidad, muy atentos, que la noticia sigue, estos señores siguen, lloriqueando, no saben cómo expresar, lo que realmente ha pasado, esto es información, esto es noticia, y esto lo tenías que saber, gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se unen, se llama Libertad, y si llegaste a este punto, porque quiero decir la frase del momento, la frase del día, que es la que siempre te traigo, que es la siguiente, este es el mejor momento, para entender, que lo que pasó hoy, pasará, que lo que pueda pasar, terminará pasando, que cada día, es una nueva oportunidad, una nueva experiencia, una nueva pasada de página, en este libro de la vida, un nuevo título, para una nueva historia, un nuevo momento, para iniciar la carrera, y alcanzar los sueños, y este es el momento, para recordarte, que esto también pasará, gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo, y hasta una próxima.